Bienvenidos a todos. En este vídeo les explicaremos qué es el panel de cotizaciones. En el panel de cotizaciones podes consultar los precios de los distintos instrumentos que cotizan en bolsa, por ejemplo acciones, bonos y CDRs. Para verlo desde invertironline.com podes acceder en Mercado, Cotizaciones. Por default se ve el panel Merval, pero podes elegir qué índice queres ver.